El conejo de Pascua que perdió sus huevos. Había una vez un conejo de Pascua llamado Tito, que se encargaba de esconder los huevos de chocolate para que los niños pudieran encontrarlos en el día de Pascua. Tito era muy responsable y siempre se aseguraba de que todos los huevos estuvieran escondidos en lugares seguros y divertidos. Pero un día, mientras Tito estaba escondiendo los huevos, se distrajo con una mariposa y sin darse cuenta, perdió todos los huevos que había escondido. Tito estaba muy triste y preocupado, ya que sabía que los niños estaban esperando ansiosamente el día de Pascua para encontrar los huevos. Tito decidió buscar por todos lados, pero no lograba encontrar los huevos. Fue entonces cuando se encontró con sus amigos, el zorro y el búho quienes se ofrecieron a ayudarlo en su búsqueda. Juntos, recorrieron el bosque y buscaron en cada rincón, pero no encontraban los huevos por ningún lado. Fue entonces cuando el búho tuvo una idea brillante, recordó que había visto a un grupo de ardillas jugando cerca de donde Tito había escondido los huevos. Los amigos se acercaron a las ardillas y les preguntaron si habían visto los huevos de Tito. Las ardillas, un poco asustadas, confesaron que habían encontrado los huevos y los habían escondido en su madrigera para jugar con ellos. Tito estaba muy contento de haber encontrado los huevos y agradeció a sus amigos por su ayuda. Juntos, llevaron los huevos de vuelta al lugar donde Tito los había escondido originalmente y los escondieron de nuevo para que los niños pudieran encontrarlos en el día de Pascua. Desde ese día, Tito aprendió la importancia de prestar atención y ser más cuidadoso al esconder los huevos de Pascua. Y sus amigos, el zorro y el búho, se convirtieron en sus compañeros inseparables en todas sus aventuras.